Un brote de viruela que no nos agarró de imprevisto. No hay trenes, los puentes están cerrados. La viruela es un peligro real. Más muertes que el SIDA y que el Evole. Déjame que te diga, esta no es una situación de pánico. Toda una ciudad entera. Ahora conocida como dinero mortal, Central Park ha sido convertido en... Recibimos información de cortes de electricidad, fugas de gasolina, incendios. El gobierno parece... Espera una noche más de robos por toda la ciudad. La gente de Nueva York está empezando a... La mayoría de los asistentes sanitarios están cerrados. No hay recursos disponibles. Nos tratan como animales. No me alisté para este tipo de trabajo. Ok, pues ya vieron. Muy buenas compitas, espero que se vean y vamos a empezar. Sabíamos que la situación era mala. Somos un grupo de élite de agentes con altas habilidades. Solo nos llaman cuando todo lo demás falló. No tenemos reglas, no tenemos límites. Nuestro trabajo es proteger lo último. Somos tus compañeros. Somos tus vecinos. Hasta podríamos ser... Tus amigos. Cuando recibimos el llamado... Dejamos todo atrás. Somos... De la división. A la madre, güey. Bueno, quiero que este güey sea un varón. Entramos a lo que es el... Pues armar el personaje, ¿verdad? Bicho coreano. Única. La madre. Ah, su bicho negro. Cara de actor porno. A ver. Sí, güey. Yo creo que este güey. Está guapo, está guapo. Piel. Así. Azules. Quiero ojuitos azules. Vamos a la división. Vamos a ver qué pecs. A ver. Qué nos depara. En este bonito juego. Yo ya lo había jugado anteriormente en la beta, pero. Veo que metieron más cositas y tulpen. Voy a ver cosas más ricolinas. Ok. No, abundante ya, güey. No hay Super CDI, ¿verdad? Azul. No. Ok. ¿Negrosera? Marcas, cicatrices. Nada. Doctor Ritz. Accesorios. ¿Qué exorios? Ah, no. Es eso. A ver. Sí, es de... De rockero mal pedo, sin estudios. Así de... De zorra. Así de... De chupapitos de negro. Y así de toro... Toro mecánico, ¿verdad? Así de pinche güey. Ok, ya está este güey. Ya empezamos. Ok. Ok. Dice, bueno, aquí la... Ok, vamos a checarlo un momento. Prueba de armamento inicial. Dispare los blancos iluminados. Prueba de arma primaria exitosa. Ok. Prueba de armamento inicial. Dispare los blancos iluminados. Arma de mano comprobada. Ok. Disnigue. Piso franco. Ok. Bienvenido a bordo. Bienvenido a puños. Soy Luis Chang. Hola. Soy andante de la sección noroeste de The Division. Ha sido activado porque Brooklyn se ha vuelto peligrosamente inestable. No mames. Qué peligro. Exacto. Actualizado con tu progreso. Procede al piso franco más cercano para cargar tu equipo. Ok. Según este juego, como se veía en el principio, se contaminaron los billetes. Cállate, lo pico, ya, no sé. Supuestamente contaminaron los billetes. ¿Dónde lo piso franco? ¿Dónde? Acá van hasta arriba. Jeje, qué puños. Contaminaron los billetes con viruela. No sé qué. Era una enfermedad. Este. Atención. Está entrando a un área segura. Bueno. Pues ya déjame entrar. Ah, chinga. Ese güey que. Ese fantasma. A escuadro. Qué puños. Este güey es otro jugador seguro. Ok. Y tengo que ir con acá. Estamos perdiendo el vecindario. Los revoltosos entran a la fuerza y vienen hacia acá. Vengo en tu equipo aquí. Hay que chingar los camas. Veo que llamaron a alguien más. Agente Feilao, de Division. Activada al mismo tiempo que tú. Parte de la segunda oleada que enviaron. No sé qué le pasó a la primera, pero desafortunadamente aún nos queda mucho por hacer. No tenemos mucha información y no podemos darnos el lujo de fallar. No con Manhattan bloqueada y Brooklyn en peligro. Personas como yo y tú. Nosotros quedamos para aguantar. Con suerte tendremos más cuando nos reunamos con el comandante. Sobre la situación, sobre quien convierte las calles en zona de guerra. Cualquier cosa que pueda ayudarnos a hacer nuestro trabajo. Ahora sí me disculpas. Teniente. El oficial Heisen y su equipo manejan los reportes de la situación. Si buscas un lugar clave, habla con él. Ok. Aquí empiezo lo bueno. En la terminal para solicitar equipo y estado operativo de la directiva 51. Con este de moda faca. Identidad confirmada. Equipo SHD activado. Y... Y... Reservo al máximo y... Lleva a marcar misión y... Advertencia. Saliendo del área segura. No mames. Yo pensé que todavía estaba adentro, güey. Agente. Los rebeldes tomaron las provisiones semanales del centro de distancia de Brockett Heights. Vamos a putear los carnalos. No hay pedo, güey. Vamos por allá. Lucrando a costa de esa pobre gente que sufre. Recupere esa comida. Vamos a putear. Pulero. Se está tirando. Pirotear. Soy un chabrón. ¡Ahí voy, güey! ¡Ahí voy a llegar, güey! ¿Qué chingado por dónde me estuvo, güey? ¿Por dónde mergas me meto? Ah, creo que era por aquí. Sí, es por aquí. Ah, pinche... Cholo de colonia, no mames. ¡Ya llegué, perras! ¡Qué puto! ¿Qué más? ¿Un cojoto? Sí. Qué chingado, no lo llegué a salvar, güey. Guantes. ¡Vávelo! Lo siento, carnal. Te voy a batear, güey. Confirmado. Contenedor perdido localizado. ¡Puta! Ah, ok. Está localizado, güey. Dije, no mames. ¡Ah, qué chingado! ¿Por qué me lo marque ahí? ¡Corre, compadre! ¡Correle! Alerta, acercándonos al lugar marcado. Ahí estamos, curados. ¡Allá, por favor! ¡Solo, perra! ¡Qué pinche puntería! ¡No! ¡Hustiles neutralizados! ¿Qué hay en menaje y aquí no hay nada? Ok, son estos, güey. Ok, vamos a chingarlas también. Están perros. ¡Era! ¡Perra! ¡Ah, qué la ching... ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, me mataron, me mataron, me mataron, me mataron! ¡Ah, me mataron! ¡Qué pendejo! Si yo no soy perfecto, también me matan. Me mataron los biches, madafuckers. Ok, continuamos. ¡Ah, ah! ¡Vaya, güey! Yo pensé que me iba a... Me iba a poner a... Me iba a regresar otra vez, güey. Se acabó, señores. ¿Cuál pinche se acabó, culos? ¡Hala, perros! Ay, soy culero, güey Chigan, madre, güey Esos putos ¿No creen que qué, güey? Ok, y aquí qué pedo Más por aquí Ah, son misión secundaria Es que de hecho, aquí maneja misión secundaria, güey O sea, son... Más que nada, PJ maneja la historia principal La misión secundaria, es de mundo abierto Entonces, conforme a las misiones secundarias Pues te van abriendo también principales Eso me tocó también con el Dead Island Que tenía misión principal Pero tenías que hacer algunas secundarias Para que te habilitara La principal Las misiones principales Las cuales estaban con madre Digo, el pinche Dead Island es la mamada Palomitas ¿Por qué son pollos? Pollos gigantes Ok, voy a otra misión Que en teoría... Mira, queda aquí cerca Me voy a... Agente Supimos de una situación hostil en el banco Parece que debes atravesar el túnel del subterráneo Para entrar al edificio Necesitamos que entres y minimices el daño Ok, ok Voy por allá Me pongo un pinche guerrero espartano Y chingue directo a la matanza ¿Verdad? Sí, ya me acuerdo de esta misión Ok, se ha abriado Vamos a entrar Y es que este sí lo he jugado muy poco De hecho, ansé esto y... Un poquito más y ya se chingó el pedo Ya no juego nada más después de esto Ok, ahí es para arriba Alerta, presencia hostil detectada Está el perro Ahí lo ve Un montón de monedas inservibles No mames, neta No sabe ni dónde estoy, wey Este pinche del... Luchador, chingado Acá ven con esto Ay, wey Hay un sucurador Debe mantener la presión Sin vacilar Alejalos de mí por un segundo Callate los gano, wey Uno Dos Brincale, wey Todo, compadre Espera cuánto es más, wey Cuervados, cuervados Qué pendejo te estás... Hombre, qué pinche puntería, wey Me mame Vale, pendejo Y es que me sorprende que estos weyes tengan la... la... Hasta parece que traen el traje de Iron Man, no manches, les tiras 20 balas en la cara y no se mueren Y es donde dices, ay, no mames Hola ¿Todo bien allá afuera? Sí, wey ¿Puedes ayudarme a salir? Ahí voy Ya llegué, papu Buen trabajo, acabando con eso, agente What's up, man Muchas gracias Estaba preocupado Voy a alargarme de aquí, pero ya Aumento el nivel, ok Había una... aquí está Habilidades Ok, puedo compro una habilidad Lo cual es la granadita está buena Y... en cuestión de inventario Aquí de armas tengo dos Uh, está mejor esta Tengo una escopeta, wey Creo que... No, es pistola de mano solamente Chaleco anti-balas Tengo estos dos Nivel 14 y nivel 13 Lo cual vamos a poner nivel 14 Y guantecitos de nivel 6 Creo que había agarrado otra cosa, no? Madre de todo Ok Pues ya... En cuestión de... El personaje, armas y SP Pues ya andamos bien Ok, ok Entonces vamos de retache Vamonos de retache Sí Ándale, wey Vamonos Uy Espérate compare Me queda una granada y un botiquín, wey Y me queda una... Una... Como un tipo misil... Acá bien chingón Vamos, que tan rápido puedes largarte de aquí Tu puto, vas a morir wey, no te va a pasar Me chinga, este vatito se avienta Disparale wey Confirmado, área asegurada, hostiles neutralizados Ok, márcalo Ok, un minuto, veinte segundos, que tenemos que aguantar Otra wey, otra Me imagino que van a traer más wey Pincha metralleta wey Otra wey Lo vas culo Oye, es nuestra cara Eso es neta wey Disparame en las rodillas Disparame en los huevos wey, si quieres De vas culo De vas culo No, no muy puñetas, oígete No muy puños wey Confirmado, uno cinco en posición y listo para el combate Ya está carnal, porque ya no está llegando el chingo ¿Qué es eso? Dale perro Confirmado, blanco asegurado, no hay más hostiles detectados Ah, ya cuando salen Qué chingones Buen trabajo agente Llevaremos esas medicinas a los heridos, donde se usarán adecuadamente Ok, ok Es lo que te plazca, madafucka Ok, entonces ahora vamos a... La casita No me lo está marcando Vamos a la casita ¿Podrán matar a un cuervo? Una madre Quién sabe, eso se los puede matar Ok, ok, vamos a chinga Zapiche Eh... Imagínense toda la ciudad así, con un tipo de juego como este Pero con zombies wey O sea, con zombies de que... No mames, todo destruido así wey En Resident 6 no cuenta En Resident 6 me quedó mal Me decepcionó Eso no cuenta Si es que ni se menciona Pero un mundo así wey, abierto como este tipo Y... y... Y acá viene chingón wey No mames, o sea, con zombies y... Y... putas wey, en la calle así bien bonito Que pedo wey Que pedo wey Que wey Llegué perros A ver si este wey y si este wey Gran trabajo agente Pusiste una tapa a este lugar justo cuando estaba a punto de hervir Ok Aumento el nivel, nivel 3 Con madre Subí el nivel Y... no tengo puntos O si Nivel 5 Siguiente nivel Ok Si wey, pero... De chingón no me marca los puntos que tengo Sigo... Sigo... buscando Porque ésta Me imagino que ya la tengo wey Ok... no me la voy a pelar Necesito tu recto, no sé si me lo quieras dar Ok Correle compita, correle Ya no llegas, te faltan 10 kilómetros Nada más Eh, qué chavato Bloqueas el ejercicio ¿La izquierda? ¿La derecha? Aquí no los empujo, güey Los pinches pollos que hacen la nieve Si les digo pollos, pero yo sé que son cuervos Ah, ya me acordé de aquí, güey No, pues está bien culero, ojalá nos espera un ratito Pero bueno compitas Vamos a dejar este videito por aquí, no sé ni cuánto es, creo que es media hora No, ni media hora es de juego Este, pero voy a continuar ya con esta, esta pequeña serie del Division Division, el equipo especial Division Pues para que, que la ciudad quede descontaminada Ahí, se que genere el antivirus y todos sean felices y contentos Pero bueno, cuídense mucho, espero que estén bien Y esto es Arandas GMS Besitos en las pompillas todos Un pinche de sotos